El torneo de Euroliga, para quien no lo conozca, la Euroliga monta cuatro sedes, ahora son Valencia, Caunas, Belgrado y Múnich, que se juega hoy, quien lo quiera ver, en YouTube creo que se puede ver la final de Real Madrid-Maccabi, Juan hoy la sede de Múnich. Hay cuatro sedes con ocho equipos en cada sede. Voy a traducir. En este turno de Euroliga, que ha mucho evolucionado por haber hecho antes con Lélamé-Arnais, fue, por una candidatura espontana, para tener su equipo phares en Euroliga. Y fue un tal suceso y una convergencia de Scouts que Euroliga decidió hacer un verdadero turno a parado, que se organiza en cuatro platos en Europa. Y, por suerte, fue la primera vez que jugábamos el torneo, lo organizamos en casa y, bueno, competimos a un buen nivel, conseguimos ganar. Y la idea es explicaros uno de los aspectos que nos hizo ser diferentes al resto del equipo para poder ganar este torneo de la Euroliga. No a nivel de sistemas, de situaciones, de pizarra, sino a nivel de conceptos, de ideas más generales. A nivel de estrategia general, eso definía un plan a par entera. Nosotros teníamos, hay una empresa, ¿no?, que llevaba el tema de estadística avanzada, que ahora está tan de moda, el tema de los sabermetrics en el deporte americano y se empieza a extender por Europa, donde habían varias listas, varios conceptos, que por la manera en que jugábamos, lo jugábamos bastante diferente o, en este apartado, mejor que el resto de equipos. Los Grandes, hay hasta que los puntos de confrontaciónes, ya extender por los espacios, que los cambios, que los efectos de la velocidad, los capacidades en el repel, las capacidades en el repel, etc. cosas como esa, que ellos han quantificado, y gracias a esos datos, ellos saben que tienen una dimensión competitiva, y en particular, en el juego rápido, ellos tienen una gran eficacia, y convertirán 70% de posiciones traitéas en la dinámica de transición ofensiva contra ataque que es rápido. Entonces, como ellos han observado, la mayor parte de las equipas tienen un acento en la eficacia en la relance y el juego de principios de una relance, que genera una prisión de avantage y que es necesario de preservar y de continuar, de entretenir, son conscientes de que el trabajo debe se portar a ese nivel, porque tanto ellos que las otras equipas practiquen este basket, y para el stopper cuando se preocupen, hay que ser muy fuerte en los niveles donde las equipas que se expresan tienen eficacia. La idea es que jugar mucho, tener la voluntad y aceptar y entrenarlo, de jugar a todo el campo y jugar una opción abierta en ataque, es que te hace ser menos previsible y más difícil de que te paren por scouting. Entonces, desde el momento en que jugamos en estos juegos de principios y de relance con preservación de la prisión de avantage y continuación, se rende más imprévisible como un sistema específico predeterminado para la prisión de avantage autour de un jugador en particular es mucho más fácil de ejecutar y parader, y es mucho más ennuyoso en jugando al tradicional que en jugando al libre. Gracias, Ravie. Gracias. 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 Hay una idea que a mí me gusta mucho para desarrollar con la gente joven, una idea que aparte he escuchado varias y le he ido perfilando a la hora de explicarlo a los chicos, que es la teoría de... ¿En Francia se lleva coche de marchas o automático? M... No, son mecánicos. ¿Mecánicas? Ok. ¿Cinco marchas tenéis en Francia? Sí. Seis ahora. Bueno, las cinco clásicas ¿Sí? Y lo utilizo para los chicos en... en las marchas del coche para que entiendan las diferentes opciones que queremos buscar en partido que la cronología va a ser un poco semblable a la de un pasaje de vitesse con la voiture y va a hablar de la vitesse 1, 2, 3, 4, 5 para recordar a su referencia. Hay un ritmo 5 que es con el que más corremos que esas serían las opciones de rebote y canasta a bote directo contra por uno con un pase de tres segundos las canastas muy rápidas que se construyen a partir de una buena defensa y no llegamos a atacar ni contra defensa corremos también que acabamos en tres segundos. Ritmo 4 que para mí es la que más se trabaja en España y más se diferencia con otros países que es yo le llamo el ritmo 4 por 3 los ejercicios de 4 contra 3 en superioridad que tú atacas fijas a un defensor y a partir del pase extra y de atacar el jugador solo consigues una ventaja sin jugar nada más que la ventaja de un jugador más que tienes. La vitesse 4 es todas las situaciones que préconise en en particular en el entrenamiento en particular el 4 contra 3 que desde el de départ prévoca un avantage que se haga simplemente de nourrir y en función de que debemos saber llegar a nuestra fin en teniendo la lucididad en esta situación y a esta vitesse la bien sûr que consiste a evitar el repli el ritmo 3 que es dado que la primera opción siempre es jugar ritmo 5 y si no puedo ritmo 4 el ritmo 3 como la intención siempre es correr es poder jugar algo en ataque que no nos haga tener que parar el balón y que con la velocidad que vamos a intentar conseguir ese ritmo 5 y ese ritmo 4 nos enlace ya con una manera de jugar. El ritmo 3, el ritmo 3, es por ejemplo una situación en las que la legalidad numérica es recuperada pero ni siquiera es este espacio de no organización completa de la defensa que es que es el ritmo 3 porque es todavía un momento en que se encuentran fáciles y entonces esta fin de transición ofensiva en la que trabajan y que beneficia de un ritmo particular. Ritmo 2 serían sistemas, cuernos, L, puño, parando el juego, ritmo 1 sería el saque, una banda, un fondo donde el balón está parado. En ritmo 1, estamos claramente bajo control a partir de la línea de fondo, la línea de fondo, la línea de fondo. A lo que más le dedico tiempo es al ritmo 4, a lecturas y ventajas a campo entero atacando la superioridad que se generan ahí. Una ventaja generada en nuestro campo de defensa atacando la contra no nos hace tener que jugar nada extremadamente complicado en ataque delante. Pero hoy nos centraremos, hablándolo con Frank, obviando la parte de antes en el ritmo 3. Hemos intentado correr, anotar en 3 segundos, no hemos podido. Hemos intentado anotar en 6 segundos. ¿Qué jugamos sin tener que parar en medio, con el base, parando el juego, marcando un sistema y perdiendo segundos para jugar solamente una opción o las opciones que hayáis marcado en un sistema? Porque los ejercicios consisten en las categorías en las que ellos son, hay de eficacia en el ejercicio. Hemos practicado mucho el ritmo 3. Hemos forcados. Y en ese ritmo 3, es ahí que va entrenar la equipo y que, antes de una annoncación específica, hay un intermédio en el que continuamos a ser agresivo y no hay pas de pasividad en entrar en zona. La primera norma que vamos a poner, antes de hablar de vamos aquí, vamos allí, cuando el balón se mueva, además, el primer concepto, y un juego por concepto, son ideas muy concretas de hacia dónde se habla el balón y qué normas de espacios tenemos. Y es que es lo que vamos a empezar trabajando. No. No. Ahí lo ajusta los préalables, liados al spacing y al postura de intención. Un bolo, un bolo, un bolo. OK. En parejas, ¿cómo se paga? un balón por pareja un balón por dos vol vol Axel la primera norma simplemente y no vais a hacerlo estático vais a acabar por pareja os vais a ir cruzando pero siempre llegaremos balón en medio y la primera norma va a ser fácil, llegar jugando, tú tienes que haber llegado antes de que llegue balón y ya empezáis a jugar unos por unos reales, la norma es o te empujo y si te empujo si voy hacia ti te empujo si me alejo de ti te arrastro como si fuera física cuántica dais en el instituto la teoría de cuerdas Big Bang Theory y correlación ok las dos, solamente quiero esto si te empujo te vas si me alejo te arrastro ok cuando acabemos un balón nos vas tú la bola te vas tú a medio yo a la banda y lo trabajamos allí y os vais cruzando ok si de qué manera no, no, no que ellos como quieren yo me suele pasar soy poco partidario de explicarles a los jugadores cómo tienen que rotar porque luego un partido ellos tienen que encontrar las soluciones entonces yo les he dicho lo que tienen que hacer se tienen que organizar ellos para encontrar soluciones de cómo rotar eso es typicamente pédagogico plutôt que de todo decir lo que ya un cuarto de hora y lo que hace que se pierde algunos ellos prefieren les darles el máximo de responsabilidad cuando se encuentran la organización para lo hacer ellos demandan lo que hay que hacer y luego hay de la autonomía y de la responsabilidad y va a reponer si el besoin se hace sentir o al contrario si hay los jugadores que son autonómicos ok el balón en el medio y esto vamos a ver par 2 vamos a generar vamos a generar esta situación hay dos panes hay dos panes drible, drible drible de vol drible de vol drible de vol drible de vol drible même sur place solo con estos dos minutos hay elementos técnicos que es lo importante lo que ellos hacen con el balón que se tienen que corregir en un entrenamiento estaría el primer entrenador el segundo dándoles indicaciones para que no paren como no habéis hecho antes preguntas ahora os pregunto yo quien me dice que pueden mejorar los chicos que están ahora en pista solamente con lo que están haciendo técnicamente que pueden mejorar quien puede le decir que es lo importante de mejorar simplemente sobre lo que vous avez observado desde el principio es a vos ahora que le pase la palabra el ritmo puede ser uno el ritmo que lo jueguen aunque estén empezando pero que sean más verticales ¿alguien más? ¿qué habéis visto que puede ser indexado apenas? la piel de bala ¿a la hora de pedirlo? cuando le llaman ¿puede ser? sois muchos entrenadores ¿nadie ha visto nada? ¿qué habéis visto de otro? la posición latitud a la recepción las que estáis diciendo son muchas y hemos hecho un 2 por 0 yo les incidiría mucho en juego primero hay muchos jugadores para mí y esto es fundamental luego decimos es que no compiten no son verticales ¿sí? la no está no está en el imaginario de la compet pero en cambio están jugando uno por uno ¿ok? ¿puedes? ¿dónde ataco? ¿este juego de qué va? ¿la vos avez des postures en el nombre verbal lo veo bien que vos recitées y que no habéis de default la pas vos no habéis de agresividad ¿votra postura es fácil de interpretar ¿de qué va este juego? ¿qué hay que hacer en este juego? ¿qué faut-il hacer en este caso de figure para ganar no, no, para ganar para ganar para ganar ¿quién? bol en basquet ¿ek? ¿qué? ¿por qué atacas allí? Atacar del aro y no lo miréis. Otro paso es los pasos de este jugador. Mi idea es generarle espacio a Paco lo más rápido posible. Yo, mi torso, mi cuerpo, mis piernas, la manera más rápida que tengo de llegar hasta la esquina es corriendo de frente y girando mi torso, no dando pasos laterales que me hacen ser muy lento. Ustedes han visto que la motricidad la más eficaz de la carrera es la que consiste en mantener las piernas y los apoyos alineados. Lo que reclama nuestro juego, lo que ha hecho Philippe Hervé hace poco, es la distociación, que permite tener el alto del cuerpo disponible, sin tener la velocidad y no tener desplazamiento chacé. Y luego creeros, que lo habéis hecho todos, que si en vez de empujarte, te arrastro, este pase no existe. Podré dar este pase, podré parar y dar este pase, pero este pase por aquí delante no existe. Entonces, siempre la capacidad para cada uno a situar en la realidad del juego. ¿Tiene que imaginar la defensa? Entonces, no hay pas de pase posible en la altura de la defensa, de pase de contournement, de pase en reverse, que pueden ser usadas. Verticales, que ataquen el aro, que sprinten sin balón y que se imaginan a la defensa. ¿Vos imaginan la defensa y ustedes determinan en vertical? Ok, go, va, va. Bien, bravo, bravo. Los pasos. Pense a correr en primera plaza. Ok. Pas mal, pas mal. Bien saisi pour la plupart, là. C'est bien. To the basket. One on one to the basket. Tu es facile a lire. Reste déterminé. Le cercle, vous le situez. Ok, change the ball, non stop. The ball starts in the side. The same rule. For you or the last. The same. Go. La même chose. Pero, ok, ok, real. Ok, with blood. Avec le sang. Play. Go. La vivacité. Come on, non stop. Ball in the side. La balle sur le côté d'entrée. No, no, no. Start the ball in the side. Débuter avec la balle dans le côté. The same rule. La balle dans l'aile au départ. La balle dans l'aile au départ. But now, we'll play, open the court, no inside. Autre situation dans laquelle la balle est amenée par le côté. La balle sur le côté d'entrée par l'axe. Run and stop. Stop, 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 stop. It's curious. Una, porque nos vendría bien Paco explicándoles el concepto de la piscina de antes. Ah, la que lo he entendido, eh. El concepto de la piscina, qui reprende. One. One on one. Una de las normas básicas de nuestro juego por conceptos, no como un sistema, sino entendiéndolo como un juego por conceptos, es siempre hacer el campo lo más grande posible. Le premier concept qu'il y a dans les grands principes de fond de jeu, offensif, c'est de faire en sorte que le terrain soit utilisé dans sa plus grande partie, notamment utilisé la largeur, qu'il soit le plus grand possible. Para mí, esto que voy a explicar es juego por conceptos, eh. Igual alguno esperaba... Le jeu de concept. ...que explique un movimiento, pero para mí eso es un sistema. Oui, quand vous expliquez un mouvement, on est sur les systèmes. Là, on est dans les principes. Juegos por conceptos son unidades básicas de conocimiento. C'est une unité de connaissance indispensable. Y una es que en el juego sin balón, siempre tengo que hacer el campo grande. Donc, toujours avec des distances entre les joueurs. You play with basket, two basket, two basket and open. Me parece curioso... Paz. Vas y. Alguien a contado quantos tiros han hecho? Quantos tiros han hecho? De tres. Combien de tirs ont-il fait? Zero. Uniquement de tir en course. Por qué? Pourquoi? En el basket actual, actual, si no tiro y meto, no juego. Dans le basket actual, si on n'est pas en mesure de tirer, et d'armer, c'est difficile de penser pouvoir rentrer sur le terrain. Y me llama la atención que todos habéis recibido dentro de la línea de tres para jugar hasta debajo del aro. Todos recevez la balle sous los tres puntos para ir imitar una situación de penetración. Yo no he dicho que no tiréis. La primera opción, cuando yo recibo y haga la posición básica, si no me defienden, y entiendo que esto es formación, si no me defienden, tiro. Y como entrenador, es que este jugador no mete, no puede tirar. Imaginemos que este jugador n'a pas de tir extérieur, de qualité de tir. ¿Tú quieres ser el mejor jugador? ¿Tú veux être un meilleur jugador? ¿No? Mejor jugador, ok. Reveller ses ambitions, c'est toujours difficile. ¿Quieres meter más? ¿Tú veux mettre beaucoup plus de tir? Mañana, una hora antes del entrenamiento, 200 tiros. Demi en matin, 200 tiros, tenté, supermater. Uff, uff, ¿no quieres ser el mejor jugador? Ok, ok. A este jugador lo quiero. El que viene y hace antes 200 tiros, porque sea que es la única manera de meter más, es buen jugador. Este nos vale. Este jugador, el le ve, y lo que quiere decir por ahí, es que le invita los jugadores a decir, vos habéis una parte de responsabilidad en la resolución, y no es definitivamente de ser abatido sobre el hecho de que no le metas, no le metas, pero va a tirar. Ok, go, pisa, corte, corte, va. Good pass. Attaque de basket. Initialement, attaquez le panier. And the action with no ball out of the line of three. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est crédible. Ça fait partie des réponses. Et le rebond. Et le rebond. Voilà, voilà, voilà. Now, no stop, you go inside. Dentro, dentro. Escondido. En front. Au fond. En short corner. Là, ici, ici. Voilà, short corner. La norma sigue siendo la misma. Si te empujo, il te pousse, tu es corrélé à lui. De la même manière. Si te arrastro, bravo. Ok? No problem? Start. Go. Présentez les mains. Wait, wait, wait. Short corner. Start. Yeah, go. Donc, il est sur tous les types de corrélation de mouvements autour du dribble. Start in the short corner. In the baseline. Pense à l'attendre grain. Pense à laisser la situation s'organiser. Okay, stop. Two corrections. More. More concepts. Ball. Nouveau concept. Cuando penetran. La primera es que no es lo mismo empezar aquí que empezar aquí. Ce n'est pas la même chose de démarrer là que de démarrer là. No es lo mismo que la chica que te guste te vese aquí que te vese aquí. ¿A que no? Ce n'est pas la même chose de faire une bise à une fille là que de faire là. C'est très proche et ce n'est pas du tout le même effet. Pero no es lo mismo. En basket, igual. Escondidos en línea de fondo. A esta posición le pondremos un nombre. Es un concepto de juego para que ellos lo entiendan. El poste, en lado contrario, Ninja. Ninja? Ninja, un ninja. Un samurai, un ninja. Okay? Because the last defender lo quiero escondido como si fuera un ninja en las sombras. Si. Cette posture là c'est celle d'un ninja agressif et qui est prêt à avoir de l'opportunisme. Porque si estás ahí, te veo y le puedo ayudar. Pero si te metes abajo, tu sors de son charme visuel, tu le obliges a s'ajuster. Y aquí ya no le puedo ayudar a él. Entonces, a este concepto le pondremos un nombre para que los niños lo relacionen. Será ninja. Okay? C'est toujours cette âme qui doit vous habiter que de dire je rampa la tâche confortable de mon vis-à-vis. Au contraire, je le mobilise et je lui pose un problème. A lui de faire le choix de sa ligne sur moi ou de rester. Si reste, on sait qu'on sera libre. Y luego, una mejora técnica que es cuando juego, no quiero pases por delante, lo vamos a pasar cerca del cuerpo y cuando paso, me quedo quieto. Okay? Chaque fois que je passe, il s'agit d'être sous contrôle y no pensar que las pasas amplas del defensor podrán serán explotables. Si juego... Si juego... Stop y no... Y no... La capacidad de s'arrêter para pasar es decisiva. ¿Por qué? Un jugador, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, les gars? ¿Por qué es importante maitrisar el área antes de pasar y no hacer la continuidad? ¡Vamos! ¿Para fixar al jugador? ¿Te has sentado alguna vez tu entrenador por no coger un rebote o no hacer un balance? No, oye. ¿Por no coger el rebote o no hacer un balance defensivo si lo han sentado alguna vez en el banquillo? No entiendo. ¿Tú no? Ah, gracias. ¿Tu coach? ¿Te has sentado o no? ¿No? Cuando has manqué un rebote o un repli, ¿est-ce que te has hecho salir del terreno? El primer paso para que no te pase es que cuando juegas, si te dejas ir, aquí no estoy ni en rebote ni en balance. ¿No? No, no te estás en mesure de estar en repli, no te estás en mesure de estar en rebote, porque tú te anulles. ¿Alor que si tú te arrues? ¿No? ¿Ok? Go. ¡Vam! ¡Ninja! ¡Inside the court! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ninja! 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 Ok, perfecto, if you want, si ellos quieren, pueden jugar ninja, ahora siempre entraréis el del medio por abajo, pide el balón y decide, o a ninja o viene a pedir el balón, en poste bajo, ¿vale? Si tú me la pasas, misma norma, o corte, o te vas, lo que tú quieras, pero te tienes que mover sin balón. Entonces, en la transición que viene, el que es libre, mientras que la bala es amenada en la aile, viene primero al corazón, para preguntarle a él saber si después, en imaginando que él es repoussado, él salga, o si él hace el ninja, más fuerte, en esperando l'oportunité. Y vous proposez l'une y l'autre. Si le balón est ancré, on joue autour, balón interior, mobilité. Son dos conceptos más. Siempre que corro, hay muchos jugadores, en todos los países, que balón viene por aquí y van directo a poste. Si os acostumbráis, cuando corráis por medio, primero a cazar. Algunas veces podréis recibir. Y ahí hay una oportunidad de recibir, porque se organiza por primero y es su intención. Pero incluso si no recibo y tú juegas el uno por uno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Bloc de help, ok? Tú metes la canasta, pero te la he dado yo. ¿Vale? Entonces ahora decidís. Venís, post o ninja. You decide, ¿ok? Ok, go. Que vayan primero sin balón. Este sin balón que corre allá. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Attends, attends. Ok, first, middle. Run, 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 run. Wait. Ok, blue, run, 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 run. Go. The first run in the middle. Off you go, go. Okay, right, go. Just rattling. Oh, no, 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 no. Sorry, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si se puede seguir atacando ninja, eh, y si ahí ninja hay una aclarada en juego. y a aussi la posición, en cada situación que el big va a l'opposé vous attaquez, si el gran va a l'opposé, partez du milieu les gars, partez du milieu comme il l'a dit, stop, la primera parte, ball, tres filas, white, 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 and the second team of whites, blue, 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 tres filas, tres filas, blue, one, one, no balls, one and one, ok, para explicarlo aquí, ahora llegáis y directamente jugamos las mismas ideas de empujo y arrastro que son globales en nuestro juego, y llegáis, jugamos y malón aquí, empujo y arrastro, pero con dos, si te empujo, una opción, dos opciones, y lo mismo en el lado contrario, siempre uno delante de mi campo de visión, y uno protegiéndome la espalda, toujours en avoir un en apuí profond, dans mon champ de visión, y toujours un derrière les épaules, en soutien, en recours. With change, 3x0 y 3x0, separar, ready, go, 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 attack to the basket, to inside, c'est bien, tu l'as vu, c'est bien, Making sure you play, go, 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 laissé de greffé les principes avec une cohérence à trois bienvenu bad late automaticamente juegue el balón sin balón juegan igual de rápido o más rápido que el jugador con balón les les deux nombres porteurs doivent faire l'effort de se porter plus vite au devant du ballon ayez la garantie que les autres soient prêts vérifiez que les autres soient prêts le bas par les iguales à la même et à prendre un bon moment de la passe one to drivers and pass the ball ok go i pass and you play and you and you shimbalan ok d'accord là on met la balle dans l'aile le plus tôt possible et en fonction de son activité on agit de façon de passer basse passe 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 la balle dans l'aile suivez le des rules un peu de rastreau les règles n'ont pas changé toujours en allant au cercle chaque fois que vous avez la balle le cercle prime bravo allez au rebond évitez que le ballon ne tombe allez au rebond dis pas non really stop par exemple han hecho algo que es siempre una excepción en los juegos no poneros tres blancos tres blancos conmigo balón 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 le ballon le ballon ici que la norma 45 45 diría que si yo juego par aquí si yo parla en empujo arrastro y estoy arrastrando a uno y a otro sé pero una norma que va por encima de esto si la primera norma de nuestro juego cual era hacer el campo grande o pequeño donc certes sur son premier principe pour une compression dans ce sens le rappel était celui-ci et donc il a associé les deux en rappel mais vient s'ajouter l'idée que il veut un travail sur le en imaginant l'occupation maximale du terrain l'exploitation la plus opportuniste en este caso la esquina contraria esquina siempre ocupada donc quand on voit ça et qu'on est sur l'autre portion le corner est à occuper le plus tôt possible pour se présenter en solution porque es la mejor manera de ampliar el campo y là le stretch est complet la tu pouvais le suivre en soutien ok and the extra pass ok stop 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 this is the idea vale es la idea lo dejamos aquí y vamos a darle en situaciones más reales empujo arrastro posición de ninja posición de poste y que siempre el carril del medio tiene que bloquear para hacerse la posición no va a faire la samba y va a faire la assemblage entre les mouvements périphériques autour desquels en periferie on doit associer les présentations de soutien des apuis et le joueur interior y bien s'ajouter dans toutes ces cohérentes on one come on go tres filas azul blue blue un blue line un blue y defendido por blancos y blancos defienden defienden donc les blancs vous repartissez face aux bleus c'est ça ? vale un balon aquí para azules voilà y otro balon aquí para blancos trouvez un joueur les blancs vale en el segundo trio Tres filas, tres filas. Una, dos y tres. Tres colones. El resto fuera. Y los otros detrás. Paso al semicírculo de calle. El smile, ¿cómo lo llamáis? ¿El smile? ¿Cómo lo llamáis? Lo llamamos. La línea de pasaje a... Y hasta que no salga él, él no puede salir, va en espalda. Luego va a defender real, pero hasta que él no salga, él no puede salir. Él no puede salir. Claro, él no puede defenderle por aquí. Él tiene que estar por detrás para perseguir. Estoy obligado de estar detrás en tu defensa. Paso. Tú estás en el medio. Corte. Tú por detrás. Tú vienes en la porción. Paso. Go. Y jugamos las normas. Tres por tres. Aquí. Los mismos que están. Y el tres por tres que hemos hablado, a campo contrario. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este proceso de entrada en el juego, de disposición. Vamos a jugar tres contra tres. Y vos lo juegues. Y vos respondes también por un 3-3 ahí abajo, vos, les blancos. Después de haber defendido. Necesitamos jugadores valientes que jueguen el uno por uno. No vale pasar. Ahora necesitamos que el que reciba y juegue, que juegue de verdad, meter canasta. Porque lo que queremos es que el resto jueguen sin balón. ¿Puedes repetir? Sí. ¿Espacio? Que no sean pasivos con el balón. Ah, sí. Que el que juegue, juegue. Porque lo que queremos es que el resto jueguen sin balón. Muy bien. No hay pasivos con el balón en mano. No restan activos, pero bajo control y en el cuidado de los coéquipos y de su justicia. Que deben seguir, pero ¿de qué debes de hacer atención? Go. Smile. Ya, ya, ya. Go, go, go. Pass, 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 pass. Pass, 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 pass. A play, play. Go, 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 go. Ya, ya, ya. White. Offense. No, no, no. Empezan atacando. Blancos, blancos. Inversé. Inversé. Les blancs en attaque. Vas-y, vite, dessous, là. Voilà. Go, 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 go. De pass. Non stop. Éclate. Ya, up, down. Cut, and open, open. Wait. No, 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 no. No pick. No pick and roll. Pas de pick, eh. Pas de crans. Watch the space. En que espacios? Vamos, ya estáis. Ya estáis. Pas de crans, eh. Pas de crans. The rule. Three spaces. Okay, right the corner. White. Go, go, go. Pass, pass. Stop, 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 stop. Pero los jugadores, Paco, los jugadores tienen que entender que lo que hemos trabajado antes es la idea, lo que hacemos en por cero para luego hacer en por tres, ¿vale? Y eso son las reglas que hemos visto que dictan lo que pueden hacer en por tres contra tres. Si la norma antes era, si juego, que generéis espacio y arrastréis a la defensa, lo intentamos hacer ahora. No quiero bloqueos directos. No. Aunque bloqueos, aunque escran, es todo en movimiento alrededor del balón. Vuestro talento, jugando el uno por uno balón. Y si este no quiere jugar, tú juegas el uno por uno. Y si juegas, play one por one. Play, play, play. No, 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 no. The rule and my rule, ¿vale? En el caso de que no habría jugado, si no puedes iniciar, puedes deslester, pasar la bala, y luego el otro repartir el principio. Ok, open, open, open the space. Ouvrez el juego, el máximo espacio, recherchez espacio entre ustedes. Go, 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 go. Juan. Antes, stop, ¿cómo te llamas? Your name? Héctor. Ha jugado el uno por uno del medio hacia ti y ¿qué has hecho? Si vienes, si Paco juega hacia mí, juega hacia mí, Paco. Y yo hago esto, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se pasa en este caso? Yo juego de su lado y él sube hacia mí. ¿Qué puede pasar? El defensor es susceptible de ayudar. Y el pase es mucho más difícil. Que este pase, que está a la cara, me llevo a la defensa, la norma que hemos puesto antes. ¿Ok? Cambiamos los espacios. Pase. Cut. Defense. In back. Defense in back. This cut is for move. Pass. Middle. In the middle. Cut. In the quarter. And cut. In the middle. Y él decide. Y él decide. Y él decide. Si viene. El balón está allí. Si viene al poste. A recibir. O si viene a Ninja. Ya. Ya. El tercero. El tercero. Ahora decide de su acción. O si viene al balón. O si viene al fondo. 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 Y él hay alguien que deberá Barry. Y él también. Ok, go, play. Very well. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Run. And decide. Post, ok. Win, win the position, ok. Fast, fast, fast. Sortez vite, sortez vite. One in the middle. Nueve. Toujours un qui va au milieu. Allez, prends ta position, prends ta position. Post, ok. Stop, stop. Bad, pero no vamos a trabajar nunca y se pase por arriba. Bola, bola, bola. On va a trabajar sans que soit possible de passer le balón par le haut. Si le defiendes por delante, si queremos que entre este balón, el balón en vez de entrar por el aire va a entrar por aquí y por ahí. D'accord. Ok. Porque para recibir ese pase, Defendle, defend. Tienes que crecer todavía 10 centímetros. Voilà. Et dans cet appel, Donc, il n'y a pas cette réponse possible, Il n'accepte pas parce qu'il imagine les positions d'aide. Il oblige de le faire en réseau indirect. Ok. Entrez directement à poste y nos movemos. Vale, ok. Preparados, preparados. Stais. Oh, ya, ya. Ok, hay pas. No problem. Play, play, play. Perfect shoot. Very well. Et la remise. Go, go, go. Fast, reside in the middle, side and the side. One, two, now, ya, play. Bravo. Very well, very well. One in the middle. In ninja, perfect. Play. Si estás en ninja, you stay in ninja. Ok. Ok. Stop, 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 stop. Los mismos. Si ellos van respirando y vamos poniendo varias normas BAS. Como habéis visto esta mañana, cuando me han preguntado por la forma de jugar con los pequeños. Sí. Donc, ce matin, il y a eu des solicitations pour definir une forme de jeu chez les petits, chez les plus jeunes. Que os he dicho unos espacios, pero yo no creo, no sé lo que seáis acostumbrados vosotros, a poner normas. Si el pase va de banda a medio, un bloqueo. Si el balón va de medio a medio, un corte. Solo una opción. No creo. Il ne croit pas a ces principes qui definisent, tout de même, si on passe profond, on coupe obligatoriamente, si on met en soutien, on est obligé d'aller ferme. Il pense que c'est trop stéréotypé et trop prévisible. Creo en un sistema, si lo llamamos cuernos, porque él las mete todas de la esquina, que tengamos un recurso, uno, que pueda ser para meter un tiro en la esquina. Pero en el juego por conceptos, en el ritmo 3, no. Dans le ritme 3, il n'est pas question d'avoir ces prévisions là. Ça, ça appartiendra au ritme 2. Et dans le cas où on a un joueur qui est très à droite dans le corner, offre un système pour le libérer. Et ça, ça sera autour de... Et en relation à ce de cette matinée, les vamos haciendo ahora que ellos tomen decisiones de dónde quieren jugar. Donc là, il n'est pas... Ahora vamos a decidir... Ellos van a decidir. Ellos. Et là, maintenant, ils vont décider en amont de qui va porter le danger... El primer corte a medio, a middle, es igual. El segundo corte, a side, es igual. El tercer corte, él va a decidir si se queda aquí fuera y jugamos el triángulo frontal o si entra para ir a post o a ninja, lo decide él. Donc, maintenant, c'est celui du haut là qui est posicioné ici qui décide de l'intention qui va être soutenue par les autres. Si jugamos... Y comme son... Tiennent 18 ans ya, ¿no? Ils ont 18 ans déjà. Ils sont forts. Si jugamos el triángulo este, el de arriba, el de todos fuera... Si on joue avec les trois à l'extérieur large... Y a este jugador le gustan situaciones de mano a mano y de bloqueo directo... Si tu afecciones de mano a mano y de bloqueo directo... Pero no es una norma, porque no va a sacar él. Él tiene que decir, si en esta situación aquí cree que lo hace bien y lo busca, no es lo mismo que que lo juegue un jugador de 1,50. Parce qu'il aurait la capacité, parce qu'il se sentirait fort, il peut l'inclure et lui va l'inviter à ça. Maintenant, ce n'est encore une norme que pourrait reprendre un gars comme moi, par exemple. Si vous voulez, vous réorganisez une fois terminé là-bas, de ce côté, de face au gradin, vous pouvez le faire. Vous préparez la situation suivante, mais qui démarrera de là-bas. Ok? Ok, va. Dessous. Bravo. Passe, passe. Come on. Tu fais indirect. Quand le direct est... Donne là-bas. Allez, déjà prêt. Allez, allez, allez. Mientras juegan Paco, para la gente... Venga. Porqué, aunque sean juniors, aunque sean mayores y tengan 18 años, aquí lo hemos hecho en un entrenamiento. En una temporada, igual tardamos un mes y medio. Porqué la norma de llegar y poniendo bloqueo directo, tardamos un mes y medio en ponerla? Pourquoi ont-ils décidé de retarder l'écran directo, l'écran porteur, le pick and roll, dans ces catégories, alors que ça peut être une vraie prise d'avantage du fait des physiques? Estan acostumbrados a verlo en la tele, y en el momento en que les das la herramienta de que puedan hacer un bloqueo, lo van a hacer siempre. Comme ils le voient à la tele, ils savent très vite se l'approprier, mais s'ils le font, si vous ouvrez la porte à ça, ils ne vont plus faire que ça. Donc comme il y a un moment, stop, 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 comme il y a un moment du mois, comme cette matinée que vous le disait, il n'y a pas une seule forme de jouer. Il n'y a pas une seule forme de principe de jeu. Donc c'est le rôle du coach en dire, seulement nous faisons ça, mais nous faisons autre chose, je mets une norme. Je mets une norme pour une semaine, pour un mois, pour deux parties. On peut prévoir des cycles et dire que c'est pendant une période qu'on fait ça, mais en aucun cas ça n'est fixé pour l'année. Ahora, stop, 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 stop. You look? Only hand, hand, pick and roll. Le rôle. Si yo paso el pase de inversión, de cambiar de lado a lado, ya no puedo hacer bloqueo directo ni mano a mano, la única que puedo hacer, si quiero jugar en vez de Simbalon, es jugar un indirecto con lado contrario. Ok? Sí? Vamos, filas. N'oubliez pas l'écran opposé. Il n'y a pas que le jeu sur la balle. La possibilité... In back, defense. Après renversement, de faire écran opposé. In back. Come on. And one to one. Ninja, Ninja. In baseline. Go, go, go. Sortez vite, sortez vite, s'il vous plaît. Stop, Paco. Paco. hemos dicho que solamente se juega el triángulo de arriba podéis jugar directamente meteros a ninja o venir a recibir al poste bajo es más la mejor manera de que veamos si pensáis o no la mejor manera para que nosotros mismos piensan o no es que tenéis que cambiar todos a quien defendéis me da igual que sean pequeños con grandes grandes con pequeños cambiad también a la razón de la voz de bonz equilibró si como pusieron prevenir a band de sabor y tranqui el agua muy en el mismatch change defendé par rapport you defend you defend you defend run to the other side ok también pero también No, 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 stop, 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 ok, ball, 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 go, su decisión es buena, si, ta decisión es buena, porque va a jugar un mismatch, si soy más grande me lo llevo al posto bajo, es una buena decisión, pero hay espacio, es que hay espacio, es que el parking es libre, se te ocupe, si o no, no, speak, no es, is, your name, Axel, sorry, ok, you look, you read, Axel, open, 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 algo que nos diferencia de otros seres vivos del planeta es que podemos hablar, a los jugadores os cuesta, pero es un hábito cogerlo también, que hableis durante el juego, sí, balón, 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 go, 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 play, now, 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 ya, play, now, 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 miss match, pequeño contra grande, buena decisión de uno por uno, la decisión del arriero que había operado, que era guardado por una situación de mismatch, stop, 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 vol, go, la norma era, la norma era, que no pueden jugar bloqueo directo, ni mano a mano, si lo juegas es bloqueo indirecto, pero como ya tienes el mismatch, llévalo directamente dentro. Si tu repères, alors que, on ne peut pas aller vers la balle, y que normalement, c'est un écran opposé qui est préconisé, mais que tu as un mismatch avantageux, alors, ok, go, va directement. And the extra pass. Ok, no, 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 change, change. Offense, defense, tall with young. Ok, perfect, perfect. Go. Very well. Good, good, good decision. Two times. Vale, stop, stop. Water, provide. Ale, buahja. Drink. . La idea que quiero transmitiros es que el juego por conceptos como tal, el llegar no va a tener unas posiciones obligatorias ni unos movimientos obligatorios, no los tiene. Tiene unas normas que las llevamos prácticamente tatuadas, son nuestra constitución como juego. ¿Qué es lo que queremos? Y eso lo vamos a respetar como idea de juego siempre. Es su ADN de juego y lo respetarán continuamente alrededor de sus principios y todo el mundo debe ser alineado. Jugar en espacios abiertos, ocupar la esquina, la norma de empujo y arrastro. Si hay una diferencia de mismatch, es prioritario en el juego antes que seguir jugando como si fuera un sistema. Sí, para los principios de base, ocupar la esquina, pensar en jugar larga y a la menor oportunidad de reponer un mismatch, un avantage de este estilo, entonces, obviamente, eso es la prioridad si en el reperaje del repli se sufriría. Hemos visto tres triángulos de juego, ¿no? Más o menos tres triángulos. El triángulo de tres jugadores en el frontal, el del medio banda y el poste, el del medio, la banda y el ninja o el jugador en short corner escondido en el lado contrario. Y un más estirado con el jugador anterior que juega la posición del ninja en la defensa. Nos queda otro triángulo, que ahora veremos en medio campo en vez de que se esté moviendo. Vamos, dos balones, venimos. Un balón y uno para mí. Azul. Les bleus. Azul, azul atacando. Defienden blanco, blanco, blanco. Les blancos en reperaje. ¿Quieres dos? No, güey, güey, güey. Ahora, descansando. Un bleu, là. Descansando, pero van a entrar a jugar un blanco aquí detrás. Un blanco, un blanco que es prêt a jouer derrière. Dos blancos. Y dos blancos aquí, posicionados. Pero fuera del campo. Bien, hors du terrain. En prolongación de tiro libre y en la esquina, fuera. Y unos azules igual. Uno aquí descansando. Y un blanco. Y un blanco prolongé. Corner, por ti. Descansando, en rest. Outside. En la línea de... Yeah, free throw. Corner y la línea prolongée de lancer franc. Vamos a buscar la misma idea que antes, muchas repeticiones, igual que hemos hecho a todo el campo, muchas repeticiones, que todo el mundo juegue y poca gente parada. Beaucoup de repeticiones, peu de intervención, porque le vécu se suffise. La idea es, el balón ha llegado por una banda, no hemos podido jugar el uno por uno directo, no hemos podido jugar el balón en poste medio. Y lo que vamos a jugar es una inversión. Vamos a hacer una inversión, un renversement. Entonces, cada vez que le llegue el balón a este jugador, empezamos ahora jugando con una norma. Con una. Entonces, jugamos con una norma al principio. Una programación colectiva. Y la decimos. Para jugar tal cual tenga el balón, yo tengo que intentar ahora ganar sin balón. Lo más rápido posible, por delante o por detrás, llegar al aro y abrir el lado contrario, para generar ahí un dos por dos. En que tú vayas a por balón. Para generar un dos por dos, aquí. Celui que ocupe esta posición. Paz, pick and roll, hand to hand. Cuando el equipo azul de Team Blue acabe, cuando acabéis, basket o fallen, el equipo blanco le pasa a su siguiente compañero, al blanco, y atacan blanco, 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 contra los tres azules que estaban atacando. Y los blancos, que estaban inicialmente en ataque, vienen vite repérir los blancos, ahora ataquando. Ok, es un tres por tres cruzado todo el rato. Y los blancos, de los lados. Y los blancos, de los lados. Y los blancos, de los lados. Ok, cuando pasas. Vol. ¿Verdad? Cuando el toque el balón, tienes que volar. FAST. Ok, ya, go, 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 go. No, 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 fast, 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 to the other side. Entonces tu te fasses. Always. Now, now, repeat, repeat, repeat. Refere, refere. Tu coupes, y te fasses. Tu crees de juego. De los espaces de juego. Ahora, ahora, tienes que intentar ganar en el corte, y si no, irte al lado contrario. Y a partir de ahí, seguimos jugando. Ok, va. Vale. Ya. Now. Para intentar recibir. Uno, dos, ya, now, va, go, go, go. Ya, go, go, go. Blanco. Sí. No, no, no. S �s de aquí. El tiene el ballón. Ya. 4. Go. Go. Ballón. Blu. Blu, blu, blu. Blu. Ready. White. Defend. Ya. Now. White, white, white. Blu. Come on. Stop. Stop, hay una norma, nuestra constitución, ¿sí? Eso nos constituye este principio. Él se ha despistado. ¿Quién te defiende? Por eso lo he visto en el calentamiento, nunca tirabais, porque no estáis acostumbrados. Si yo recibo y no me defiende nadie, shoot, ¿ok? A la recepción, si no lo haces, no lo haces, es la amenaza directa. La primera norma, la primera norma, always attack. Première cosa, ser atacante. Go. No, no, no. Chá, 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 chá. Blue. Los blue, para dar al blue. Angry, come on. Vale. Vite, dono blu, coupe, ok, perfect, go, next, next, don't stop, go, ball stop, dono blu, Cuando recibe el jugador del medio, este corte, estáis cortando por cortar, me han dicho que corte, va relacionado a lo antes, como es una norma que pongo yo, corta, ok, bueno. Pero ahora les damos opciones de que ellos decidan, pero para generar una ventaja. O cortas para recibir la canasta, o screen al compañero. O corto de forma viva, o me pongo en el escenario para ayudar a mi colega. Pero siempre, cualquiera de las dos, te vas a acabar pidiendo el balón a esquina contraria. Ok? Ball. Go. Ya, fast, go, 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 ok? Now ya, 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 ya... Into the corner, to the corner, ok? It's good decision. No, 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 cut, cut. Go! Don't wait! And fast, 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 fast. Buena decisión, no defiendes, traigo. ¡Stop! ¡Stop! Hay un ejercicio que me gusta hacer mucho porque les estoy viendo muchos problemas en esto. ¿Por qué nos complicamos como entrenadores y nos ponemos a hablar de un sistema, de una opción de juego, de un bloqueo, de un sistema de 20 segundos? Cuando los jugadores igual no tienen el hábito tan sencillo de cada vez que recibo soy agresivo con el aro y si puedo tirar tiro y si puedo jugar juego. Sin que cada uno de ellos, cada vez que recibo, mantenga la intención. Sin esta intención, no jugamos más justo. Voy a cambiar el ejercicio para que mejoremos esto y van a ser solamente dos normas. No voy a entrar ni al juego sin balón. Atacar los espacios que queráis. Pero si cuando recibo no juego con el aro, va a ser falta de aro y perdéis el balón. Si ellos no juegan aquí... Si no lo mantiene... Pitaré... Sí. Y será falta de aro. El equipo que ataca pierde el balón. Si la decisión no es prisa, casi en un momento en que le atrapéis la bala. ¿Y handball os gusta? No. Handball, balón en mano. ¿Es que le handball os gusta? No. Karabatic era un buen jugador. Es un buen jugador en Francia, ¿no? ¿Era jugador? Sí. Nicola Karabatic. Karabatic, ¿sabes? O handball, ¿sabes? Cuando en balón mano, el equipo que ataca está mucho rato... ¿Qué pitan? Cuando atacan y que son estériles. ¿Qué pitan? Pasivo. Y el siffle, el hecho de no jugar. Al handball, ¿sabes? Cuando conserva la bala sin intención, el árbitro siffle para reprimandar. De la misma manera. Va a ser la segunda falta. Falta handball. Si cojo el balón y estoy más de un segundo, dos segundos en que no hago nada, pitaré, es falta handball y pierde el balón el equipo que ataca. De la misma manera, si vos êtes estériles, si vos no eres agresivo al momento de la prise de bala, en una decisión de pase, o de tiro, o de dribble, él se permitirá de siffler y darle la bala a los otros. La forma es muy fácil. Dos tríos descansando ahí fuera. Dos tríos fuera. Preparado el equipo. Azul. Tuyo. Tres aquí atacando. Azules. Tres azules atacando. Atacando. Azules. Tres blancos defendiendo. Tres blancos. Y los otros dos equipos fuera. Una fila de tres y otra fila de tres. ¿Ok? Sí. Les seis sous el cercle. Si meto, si meto, continúo atacando. Si meto… Si meto… No, no, no. Meta o falle, quien coja el rebote, continúa atacando. No, no, no. Que el que sea el tir manqué, el que toma el rebote, es atacando en ese momento. Y continúa a atacar. Lo que cambia es la defensa que entra un equipo que está en fondo. ¿Sí? Preparado aquí tres azules. Un bleu, dos bleu, tres azules. Y detrás el equipo blanco. ¿Vale? Y cuando cambiamos… Para él… Ataque el equipo azul. Ataque el equipo azul. Sí. Tiran. Metan o fallen. ¿Quién se lo lleva? El equipo blanco. El equipo blanco sigue atacando. Azules fuera. Y azules tenéis que entrar… Fast. Porque van a meter la canasta, automáticamente les pase yo. Lo único que cambia es que me tienen que dar el balón. Entonces, hay que salir… Hay que salir después de haber perdido la posesión. Que me tienen que dar el balón a mí, y yo se lo vuelvo a dar. Y a partir de ahí, ya pueden tirar. ¿Ok? De entrada, puedes tirar. Y ahí, sin contraintos de principio. ¿Ok? ¿Blu? ¡Hop! Falta básquet. En dustbinamente, el balón. Olé... 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 Ataque meilingue. Olé. 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 Voy a la bulla! Olé. Oléядname. Falta basket, you don't look, change, go, bleu Go, go Falta basket, you don't look, agressive, always, with basket Tu cadres, tu regardes le cercle Perfect, go, 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 go Falta basket, you don't look, you are aggressive always in your reception, aggressive with basket, always Okay, go Falta basket, you don't look the basket, come on Perfect, change, blue, attack Go Quien se la lleve es suya, eh, stop Yo he dicho que basket o no basket, quien coja el rebote sigue atacando Si, pero cada vez debes recibir Si, si, pero aunque la meta, equipo azul La meto Y la cojo yo, sigues atacando Y entonces Hay que darte Hay que darte O Tira de nuevo No, no, me la dan a mi Y entonces, pero cambia la defensa Chaque fois Chaque fois que vous récupérez la balle, il s'agit de passer par lui le plus tôt possible Y compris si c'est un rebote off Rebote offensivo Si, si, si Muy bien Quien está atacando, blancos Va Vale Oui, oui, monsieur practice Bien, bien, larche Bien 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 Ven Fijaos como este caso, que lo quería hacer rápido, yo no tengo que estar chillándoles todo el rato, la triple amenaza, ataca el aro, toma decisiones rápidas. Pero yo no lo chillo, yo pongo dos normas y es el propio ejercicio el que ellos, como no quieren perder el balón, lo acaban haciendo. Han amenazado el aro y tirado a la primera y jugado más agresivo que lo que habían jugado en toda la tarde. Depuis el primer día de la tarde, ellos tuvieron mal a se instalar en esta agresividad espontánea. El simple hecho de partir de este ejercicio, de perder el balón dos o tres veces les ha frustrido y ahora están programados. Ahora hablaremos con la defensa. ¿Queréis ser todos un mejor equipo? ¿Queréis ser mejor equipo? O aprietan y defienden más a balón o no seremos un mejor equipo. Cuando hay cambio, tengo que estar vivo en el fondo para cuando recibe este. Aquí. No. Aquí. Y la defensa hará que el ataque sea mejor. Si quieres ser globalmente una mejor equipo, hay que tener atención a la defensa y su su reactividad y su su capacidad de poner la presión en la balón. Lo que va obligar el ataque a partir de otras respuestas. ¿Quién? Va. Fantástico. Con el balón. Cambia, cambia, cambia. Defensa. Buena decisión. Balón, balón. yardım. Perfecto. Don't stop. Don't stop. Te gestes. Te сообщan, te cuadras. Vamos. Ok. Vamos, vamos. Basko. Batas mas petites. No te defendes, teama ayuda. Remove. Comey. Bliggle. ahora somos más verticales somos más agresivos jugando con el balón pero desapareció el pase entonces como entrenadores lo vemos y limitamos falta básquet falta handball pero máximo un bote cada vez que tengáis el balón en las manos máximo un drible y rajoute chaque fois que vous prenez la balle en main vous avez toujours la possibilité de tirer de passer si vous deviez utiliser le drible c'est un seul ok go go perfect good shoot change change go go ok don't stop you cry oh two mistakes one the close out and two crying al baquillo go 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 falta basket you look the basket ball change ok ok ball 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 don't stop come on come on come on come on come on come on y ahora como entrenador vemos y digo como hemos dado solamente un bote y tienen la opción de darlo lo dan pero lo dan porque si maintenant qu'il a instalé cette opción de limites de drible ils le font mais le font sans par reflexes et sans utilité systématique que pasa si la norma de basket y sobre todo la de handball donde no pueden tener más de un segundo el balón en la mano vamos a ver qué pasa si eliminamos el bote maintenant va voir si on élimine le drible qu'est-ce qui va se passer et quel est le recours qu'ils auront alors complet vers cette menace instantané à la réception du ballon for a fall ok one minute only no drible come on yeah yeah change come on see ok change go blue 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 defense 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 no 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 drible cameo plus de drible eh annonce enzo one drible no drible cameo ball ok go vale stop vale la idea con esta que le hemos alargado es para qué hablar de sistemas cuernos un sistema de bloqueo directo de jugar con un ping down con un si no amenazamos el aro y si no tomo decisiones rápidas para qué vamos a hablar de otras cosas si esto todavía no lo tienen como vamos a hablar de organización a base de sistemas que prevoz cuatro afuble d'être menaçant si sur ces simples principes on n'oublieré d'être menaçant a instale d'abord les intentions pour espérer les retrouver dans les formes jouées y ok la idea cuatro blancos colgate blanco 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 y un blanco debajo del aro y cuatro azules defendiendo 4 blancs al exterior un blanc en la zona la idea sería la siguiente balón llega por una banda o cómo lo construiríamos en 4x4 continuado tú llegas y la idea de nuestro juego por conceptos es montar triángulos 4x4 middle side side and basket bueno y que los jugadores se elijan si él llega y caza si viene a trabajar con un poste y montamos este triángulo o si él se esconde y creamos este triángulo ok así meto al oposé por ejemplo ok está claro soit on fait en sorte de bâtir ce triángulo stretcher là soit tu le resserre par ta position si tenemos ventaja y el jugador lo lee en que el balón va al frontal y este jugador hay veces que pueda trabajar un ducking yo sé ducking ah oui oui pam si a triangular esta misma opción o igual él no tiene ventaja y cuando pasa el balón como el balón se va a ir hacia el lado contrario nunca jugamos poste poste porque si ya jugado una opción de poste y el balón se va del lado contrario jugaría un ninja escondido para generar un aclarado a mis compañeros jamás en el juego una situación va a un transfer por a nuevo venir se poste si un transfer un white un blue vamos no trabaja a la horizontal entonces dentro de todas las opciones o outside no 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 sorry inside one white and one blue in the corner come on creo en esta en junior esta distribución de espacios donde poder jugar balón entra dentro y uno uno tiene que entrar a ninja bueno no 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 lo pero que puedo ir... ah uno de los... puedo ir... si vals de la esquina... yo lo veo, ok... screen, un open, and continue to play... Si el balón viene arriba, y podemos tomarnos un segundo o dos para buscar el high-low. Hay una segunda intención consacrera al high-low, que le demanda bien la bala. Si no recibes, es prohibido post-to-post. No, 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 nunca. Si no recibes en el duck-in, y jugamos al lado contrario. ¿Cuál era la norma? ¿Cuál es la regla en el otro lado? En este triángulo, ¿cuál es la regla? La regla. Cut, screen o, por ejemplo, más desarrollado, más adelante, otra norma. Por ejemplo, una otra norma. Hemos puesto corte, un screen y me voy, o puede ser un rotonda, por ejemplo. Y yo le grito, rotonda, rotonda, rotonda. Screen, bat, if you... Vas-y, monte. Demande la bala, bien sûr. No, no, un basket, un corner, ok? Right. La idea es, cuando el balón se invierte, generar un dos por dos, un aclarado en el lado contrario. El corta, el bloquea, el decide lo que quiere hacer, sea cual sea su ventaja. Pero, pa, 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 se va. Y decide lo que quiere hacer, cada vez que decide. Y go, fast, y decidir. Pass and pick, pass and slip, pass and pop, hand to hand, ok? Por ejemplo, pick and pop to the corner. And you decide, if you, te quedas en ninja. Si tu es en ninja a l'opposé. O up to the... Pendant sa manoeuvre, tu fais la balance de sa manoeuvre de otro big. You decide, for example, cuando se juega el aclarado ahí del dos por dos. Vas-y, remonte du coup. Y, pendant que se joue le dos contra dos a l'opposé. Llamarse y jugar aquí un flair. En el mismo tiempo puede se operar. Por ejemplo, pero tienen que decidirlo ellos. Estamos hablando de un proceso de construir un juego durante todo el año. Él puede decidir quedarse escondido. Que él juegue su aclarado. Y jugar empujo y arrastro por la espalda. Entonces, es a ellos de decidir, en la lectura. Ellos deben conocer los procesos que les conduyen a ser justos en las posiciones choisidas. Néanmoins, les laisse la iniciativa. Y, por ejemplo, Balón. A quien le guste mucho y tenga necesidad de... Porque vamos a jugar un sistema. Bola. Bola. Open. Basic positions. Y marcamos como los dedos, ¿no? Pulgar, índice. ¿Sí? ¿Tenéis nombre en Francia? Pulgar. ¿Qué es eso, pulgar? El pulgar, el dedo pulgar. Ah, sí, el dedo. Ok. Por ejemplo, marcamos cinco opciones. El pivot, el ala pivot, el alero, el escolta y el base, por ejemplo. Ok. D'accord. Les cinco posiciones, el pivot, el poste haut, el poste fort, el elie fort. Y en lo mismo que estamos jugando, si quiero buscar al pivot, y lo hemos llamado pulgar, en la misma disposición, buscaremos siempre darle el balón a nuestro grande. Pase. Come on, come on, come on, come on. Ça, c'est toujours pour le poste cinq. Come on. Ball. Vas-y, redone. You pass and cut. To walk. Pass. Cooper. Walk. It's pulgar. First option. To middle post. Don't receive. Ball. Ducking. Y triangular. Don't receive. Ok. Continue. Cut. Two and two. Ok. High post. Play. C'est on joue pour toi. Third option. Play. On joue pour toi. You play and you pass, but, como equipo, lo hemos buscado tres veces. Y lo mismo podemos hacer con el base, con el escolta, con el peo. Dès l'instant où il était annoncé qu'on jouait pour lui, on l'a cherché trois fois, sans succès lors de l'ancrage poste bas, sans succès quand sur la reverse pass, quand il a réduit au cœur de raquette high low, et quand il était à l'opposé, on a joué dans la fixation pour le retrouver au poste haut ou ici dans l'échange avec sa montée. Trois options, rien que parce qu'elles avaient été décidées sur le jeu de principe. C'est eux qui vont diriger les options au bout d'un moment, parce qu'ils vont prendre confiance d'une part dans l'idée que les uns les autres peuvent faire, mais ils seront beaucoup plus investis sur le cheminement, parce qu'ils savent aussi que moyennant le respecter, ils peuvent recevoir à leur tour, quand il est convenu que ça soit pour eux, et bien ils peuvent recevoir le ballon dans de bonnes conditions, parce que tout le monde est au courant. Donc quand je le fais pour les autres, je le fais un peu pour moi, pour les fois d'après. Merci au démonstrateur, merci Javi. Merci Paco. Si vous vouliez la preuve que c'est un métier de passion, vous l'avez. Je pense que si on ne l'arrêtait pas, Javi serait là jusqu'à 17h à vous développer son sujet. Donc encore une fois, on peut les remercier tous les deux, et Javi et Paco, pour sa disponibilité et la traduction. Merci pour ces témoignages. Merci aux U18 qui vont avoir 2-3 minutes pour se réhydrater. On va faire venir Fred au milieu du terrain avec nous, Fred Crapez, notre troisième intervenant. On va prendre un petit moment pour faire une photo tous les 3. Fred, Paco, Ravi. Pendant le temps de la photo, je vais vous présenter, s'il est besoin, notre dernier intervenant, Fred Crapez. On cherche chaque année à vous proposer des intervenants de très grande qualité dans notre activité. Je crois qu'avec la présence de Fred aujourd'hui, on a tout ce qu'on peut trouver dans le basket. Il a été joueur pro dans les années 80 à Tours. Il a été entraîneur de l'équipe de proie de ce même club. Il a été... ...